me faltan como siete partidos para completar 7 me faltan como 15 en serio porque estaba jugando con quien estuviste jugando te voy a reconectar no copia no copie para ser un perro ladrón todos en la L si arriba acabo de ver uno bueno 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 y esa manco está activado el servicio me bajaron a mi carajo primera sangre me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron bro donde está el otro vení bro está sin internet la otra está sin internet la conitora y una hip hop mira por acá, mira por acá asesino jajajaja ¿vieron eso? eso es el niño rata una granita de café tengo que atacar el gordito odio mi vida no me sirvió el cerrebicho te mató si son dos, mira los dos hicieron un boxito bueno 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 vení, vení, vení vení que? ah mierda primera sangre mírame, mírame buena oh mira, es bonito y todo tira miren que me curas jajajaja mira el boxito a curarte asesinato jajajajaja es como se me bote no está tiesa la hip hop me bote me bote me bote, se está sacando captura tienes razón lo que dice no lo pillo eh, lo digo de verdad no, no lo pillo cuál es la gracia del chiste está arriba de la cuernita me tiro a esta jajajaja está relajada está relajada está relajada curame, curame, curame curame, curame primera sangre bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno voy a matar a los boxitos rápido está acá, está acá, está acá la pierna, la pierna mira, mira mira, mira el boxito ahí lo está curando lo está curando lo está curando mira, mira, mira la curó mira, mira, mira que hace no lo vi ahí la boxita la curó eso es pared el boxito si como que el boxito no puede poner pared un bot si puede jajajaja por qué entran si se van a salir jose comete un no, mierda go, 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 vení, vení vamos de una para arriba una para arriba hasta acá, hasta acá hasta la de acá, vení bajamos, bajamos no, mierda aquí vamos de nuevo ya empiezan mis emotes me boté ya me ensambroné ah primera sangre mira como me tiran no podemos permitir eso me manda jajajajajajajajaja amooor curame botota te vas a dejar mira, mira, mira si, 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 si curame, mira, mira jajajaja el botcito enfermera el botcito enfermera y me hace bot buena per exterminatus jajaja ya vamos a jugar clasificatoria ya no me aburrió los cuadros clásicos no 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 pone escuadra para que? para invitarme la vas a invitar? si ah ya 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 listo esto se va a poner feo ey porque hay tantos motes en clásico fuimos clásicos para tirarle motes a ustedes porque son enteros mochos ah cagón van a clásico a tirarle motes porque si juegan de clasificatoria no matan a nadie no? la verdad las cosas como son si no quieren que les tiren emotes entonces deben ser virtuales o no? jajaja porque decís que somos virtuales nos conoces? no pero se les nota por el nombre jajaja te molesta nuestro nombre y vos tienes nombre de sopa jajajaja que tiene? original? si claro tiran muchos motes pero perdieron? es verdad si porque mi internet era super mal y nuestros compañeros eran boxitos juegan un 2 vs 2 y no me duran nada desde cero los dejamos porque hicieron unos mochos ay que miedo yo me voy jajaja no le ganan ni a mi novia sola ustedes que? como que no? jajaja si tu novia me la tenia bajada todas las rondas asi que no vengan a decir que no ganaron por pura suerte jajaja si pero para un pvp es diferente yo me animo un 2 contra 1 jajaja le juegan mira confio tanto en ella que le va a ganar que no se le apostaria a mi cuenta perdon la emoción del momento me dejo llevar pero aqui no se cuenta mocha como que mocha? tiene bastantes cosas mira puro moto volutio y al nivel esta cual? me lo dio mi tio jajaja mira si ustedes le ganan a mi novia 2 contra 1 yo les doy mi cuenta ya puedo creamela sola a la segunda se la regalo a mi novia ahi se las creo de una dale go se las creo? se las creo? si la creela segura? si si ok go se las creo jajaja quiero morirme me encantaria morirme ahora mismo jajaja ok me cayo asi te concentras insani dee loco insani dee es que me cambié de todas las facilidades no 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 eso es chiquita eso chiquita paga 50 dias buenisima 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 no buena 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 no la cel la cel la cel la cel no no pasa nada cuidado eso eso a la mierda a la mierda me estoy poniendo nervioso airy deseo bueno 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 cuidado cuidado buenos a laぇ llees cuidao con la la tablera buenisima 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 tuya tuya tuya, la tuya buenisima vende vende látras no se no la veo remata, remata remata Primera sangre. Eso. Tienes miedo. ¿Y yo? Ahí está, ya está, ya está. Sigue con un ping, no sabes ni dónde estás. Ahí. Eso, buenísima, buenísima, buenísima. Eso. Me quería toxicar. No, mentira. Tuya, tuya, tuya. Mierda. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Tranqui, tranqui, tranqui. Eso, 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 eso. No importa, no importa. Casi, casi, buena, buena. 3-1. Maldita. Arriba, mira arriba, se tiró. Aprovecha, aprovecha, aprovecha con esta sola esta, aprovecha. Eso, eso, eso. Mirá cómo se ponen las dos. Oh, mierda. Cuírate, cuírate, cuírate. Ah, mierda, buena, buena, buena. Ah, mierda. Confío en vos. Ese va otro. Mirá, si ganás, te doy un premio. Ok. No sé, lo que quieras, si ganás, te doy lo que quieras. Buena, 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 buena. Que va atrás, que va atrás. Eso. No es de que la cure, no es de que la cure. Se están cerrando. Ya, 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 ya. Buena, 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 buena. Eso, 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 eso. Eso, buena. Buena, 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 buena. Que hace? Que hace? Buena, 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 buena. Que a la otra, que a la otra sola. Cuidado, cuidado. Remata, remata, remata. Primera sangre. Te estoy poniendo más nervioso yo que ella. Tuya, tuya, cuidado. Me callo, me callo. Cállate. Viene, viene. Viene. Bueno, 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 bueno. Se sale ahí. Buena, buena. Buenísimo. 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 Esa se se regala mucho. Bueno, no, no, cuidado, cuidado. Buenísimo, buenísimo, bonísimo. Eso. Intenta quitarte de arriba primero la hip hop, que es la que no juega tanto. Bueno, bueno. ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Bueno! La otra de lejos te vuela ¡Sácalame P amor! ¡Sácalame P! ¡Sácalame P! ¡Mierda! 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 ¡Cuidado! ¡Estaba en la ventana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre! 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 ¡No está bovido! ¡No está! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Cuidado con la otra! ¡Cuidado con la otra! ¡Mierda cuánta vida tengo! ¡Buena! ¡Buena! No sé ni cómo las mates con esa vida ¡Buena! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buena! 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 ¡La va a querer curar! ¡La va a querer curar! ¡No! ¡Son dos y sencillas! ¡No puedo creer! ¡Ay, estaba apuntando! ¡Matá, matá, matá! ¡Rematá esa, rematá esa! ¡Buenísimo! 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 ¡Ya! ¡Tienes toda la vida, romper poré! ¡Cuidado! ¡Eso! Ay, no le doy nada Buena, buena, buena ¿Cuánto es? 1 de 75, lo demás amarillo Buenísimo, buenísimo No me pierdo la pantalla Tranquila, tranquila Eso, buenísima, buenísima, buenísima No se morían más Si serán malas, que son más malas que vos Y mirá que yo soy mala Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, 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 con todo, con todo No, esa viene siempre de frente Ah, la mierda, te voló la cabeza Mierda 6-6 Bueno, lo intentamos Bueno, ahora sí, tengo miedo No es por presionarte, pero tengo miedo Ya, cállate, está ronda Me voy a callar si te concentras, ¿ok? Ok Confío Cállate Viejo, le viene Buenísimo, buenísimo 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 Buenísima Buenísimo Buenísimo Yo la invité, la invité ¿Qué pasó? Pura suerte, nomás tuvo tu novia Porque es que ando con dispositivo no Y no me acostumbré a la sensibilidad Esa excusa nueva No la había oído, buena ¿Y tú que te crees tan bueno acaso? ¿Qué mando ya tu novia? Decimos nuestro novio y tu mía Podría ser el fin Del hombre araña Mirá, ahí te agrego Cuando estés con tu novio, invítame nomás Y hablamos con él, ¿ok? Ok Permiso ¿Te vas a jugar los dos a los novios? No sé, le dije que sí Voy a bromear nomás, te veo A que me humille Y hoy que va a apuntar mi cuenta Me había apuesto tu cuenta